La red de Ethereum 2.0 se retrasa por bastantes meses y eso significa que tenemos por lo menos un año completo para poder seguir minando con nuestras tarjetas de video. ¡Comencemos! Muy bien, el desarrollador de Ethereum ha explicado hace pocos días en un tweet el roadmap que tiene para Ethereum 2.0, que es el roadmap. Básicamente es un plan que tiene para él y su equipo de desarrollo de todos los componentes que él cree que debe de llevar Ethereum 2.0 para poder salir al aire y estar funcionando. ¡Ojo! Él mismo puso en su tweet que probablemente sean todos los componentes, pero tal vez le falten algunos, pero él cree que son los componentes más importantes. Entonces, ¿qué significa esto? Y después de ver, interpretar el mapa que él mismo publicó, hasta él mismo lo dijo, nos vamos a tardar más de lo que pensamos. ¿Ok? ¡Ojo! ¡Ojo con esto! Porque ya ha sucedido antes. Él, para sacar la beacon chain, que es la red en donde corre Ethereum 2.0, creyó que la iba a sacar en el 2020, pero se retrasó. Ok? Se retrasó igual a finales de 2020, aproximadamente 6 meses. Entonces, ¿a qué voy con esto? Fíjense cómo funciona esto. Vitalik Buterin y todo su equipo son desarrolladores, son developers. ¿Esto qué significa? Siempre, siempre, siempre en los proyectos de desarrollo se pone una fecha en teoría, en papel, pero en la práctica siempre esa fecha es pospuesta. ¿Por qué? Porque siempre es la naturaleza del desarrollo. Siempre en el desarrollo salen cosillas sobre la marcha, salen ajustes que hay que hacer, salen cosas que no se habían previsto, porque es imposible prever cada detalle al mínimo, al detalle. Es muy, muy difícil lograrlo. Entonces, siempre salen este tipo de cosas y siempre se retrasan las fechas de entrega de desarrollo. Siempre. Eso todo el mundo que trabaja en desarrollo lo sabe. Entonces, ya ha pasado antes con Vitalik, ya sabemos su trayectoria. Ahora, él mismo ya lo dijo. Se retrasa y tenemos todo el siguiente año, es decir, 2022, para poder estar minando con nuestras GPUs. Entonces, esto no es una fecha que él haya dicho. Ojo con esto. Él no dijo específicamente, pero por el mapa de trabajo que tiene, ya nosotros podemos inferir que por lo menos todo 2022 vamos a poder minar. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos una fecha aparente que podría ser inicios de 2023 para que salga Ethereum 2.0 y podamos decir que la minería con Ethereum como la conocemos ya terminó. Esto es una fecha probable que podría hasta alargarse más. Entonces, pensando en esto, pues ya cambia todo nuestro panorama como mineros. ¿Por qué? Nosotros teníamos pensado que a mediados de 2022 se iba a terminar esto. ¿Terminar a qué me refiero? A minar con Ethereum. Siempre podemos minar con otras monedas y utilizar otras GPUs en otras cosas, pero no es tan rentable y no podemos... De por sí es difícil pronosticar cómo nos va a ir y todavía si se nos acaba la moneda que mejor es rentable o que más óptima es para rentar, pues se vuelve todavía un caos. Entonces, ¿cómo nos afecta esto? Si nosotros ya tenemos la certeza de que la minería por GPU en Ethereum va a seguir por lo menos un año más, usualmente los cálculos que hacemos de retorno de inversión son a un año. Entonces, ya se vuelve interesante o ya vuelve a ser viable pensar en expandirnos, en expandir nuestros RICs, en comprar más tarjetas, en comprar más equipo. Ahora, ¡ojo! A día de hoy no es el mejor panorama para expandirnos, aunque con esto que acaba de anunciar Vitalik de que ya tenemos un poco más de tiempo para minar, pues ya podría ser viable. Aunque tenemos que tener en cuenta la dificultad de la red que sigue subiendo, no ha parado, sigue para arriba, para arriba, para arriba. Voy a ponerles la gráfica a día de hoy para que la vean aquí en la pantalla y vean cómo no ha parado, ha seguido para arriba, para arriba, para arriba la dificultad y así va a seguir mientras el precio se mantenga a la alza. Y ahorita, como están las noticias y como está cerca, aunque se aplazó un poquito el tiempo para Ethereum 2.0, pero está cerca, no es mucho tiempo el que vamos a tener que esperar para tenerlo. Entonces, probablemente el precio se mantenga igual, probablemente. La dificultad va a seguir, el costo que tenemos del hardware, es decir, las tarjetas, sigue muy alto, no creo que vaya a bajar, sigue habiendo muchas noticias de escasez en el silicio, en los microchips, entonces está muy difícil que vuelva a haber supply suficiente de tarjetas de video, eso quiere decir que van a seguir caras probablemente de aquí a varios años. Entonces, son todos los factores los que debemos de tomar en cuenta si es que queremos expandirnos. Voy a traerles más videos, los próximos videos van a rondar todo este tema para ver si es viable expandirnos ahora, esperarnos o quedarnos como estamos o de plano no entrar si es que somos nuevos. Pero vamos a ahondar porque esta noticia que salió hace pocos días, pues ya nos cambia un poquito el panorama y ya en ciertos casos podría ser viable expandirnos. Ok, entonces espero que te guste el contenido que traigo para el canal. Muchos, 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 podría decir que casi el 100% de los comentarios son comentarios positivos de gente que le está gustando este contenido, le está siendo útil, le están aprendiendo, están poniendo en práctica también pues toda la información que trato de permearles. Recuerden, esta información mucho, mucho, mucho es autodidacta, aunque hay muchos canales que podemos seguir, mucha información que revisar en internet, pero al final esta parte de la minería sí es un poquito como un arte porque hay muchas variables a tener en cuenta, entonces me parece excelente que podamos seguir creciendo la comunidad, ya somos más de 2.000 suscriptores y vamos a ir por más. Muy bien, nos vemos en los próximos videos.